Te encuentro, pero no sé a quién veo Alguna vez quisiste hablar Consuelo, tu viento en mi pecho Gritamos a la pared, suplicando un eco Revoca tus palabras en mi mente Como si pudiera verte Quédate, no quiero que te vayas Te di todas mis almas Quédate, no quiero que te vayas Te di todas mis almas Y todo ese te protege de tus nidos Arreglaste los cuadernos Que te dejé, cuéntame quién eres ahora ¿Quién fuiste primero? ¿Y quién querrías ser? Te botan tus palabras en mi mente Quédate, no quiero que te vayas Como si pudiera verte Te di todas mis almas Quédate, no quiero que te vayas Te di todas mis almas Quédate, no quiero que te vayas Te di todas mis almas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Te vuelvo a volver a casa Ay, cuéntame Pero vuelve a casa Pero vuelve a casa Pero vuelve a casa Pero vuelve a casa Porque vuelve a casa ¡Vale! 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 Gracias.